Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. Hoy te platicaré sobre algunas estrategias de marketing. Una pregunta que suele surgir ante una situación de negocios. ¿Qué tan rentable es un taller de bicicletas? La mayor ventaja de iniciar un taller de bicicletas reside justamente en la valorización de ese medio en la actualidad. La idea de iniciar un taller de bicicletas debe responder a la necesidad de facilitar suministros y equipos adecuados para quien recurre a la bicicleta, ya sea para el ocio o para el transporte regular. Así que, un taller con servicio calificado y precio justo puede alcanzar buenos resultados. Pero no te olvides de hacer un análisis detallado del análisis detallado del mercado para identificar la mejor localización y garantizar el éxito y visibilidad de tu taller. Y para complementar, necesita algunas ideas de marketing para tu negocio. Continuemos. Ofrezca una gama de accesorios y repuestos para bicicletas para atraer a los clientes que necesitan reparaciones o mejoras. Considere la posibilidad de dirigirse tanto a los entusiastas de las bicicletas de carretera como de las bicicletas de montaña para captar una gama más amplia de clientes. Concéntrese en el marketing de contenido para interactuar con clientes potenciales y crear conciencia sobre los servicios de la tienda. Conéctese con la comunidad ciclista local patrocinando eventos o asociándose con clubes u organizaciones ciclistas locales. Enfatice el compromiso de la tienda con el transporte sostenible y la responsabilidad ambiental para atraer a los clientes que valoran las prácticas ecológicas. Ofrezca opciones de diseño de bicicletas personalizadas o personalizadas para diferenciarse de otras tiendas de bicicletas en el área. Organice talleres o clases sobre mantenimiento y reparación de bicicletas. Cree un programa de fidelización que ofrezca descuentos u otros incentivos para clientes habituales. Asocíese con empresas locales para ofrecer promociones o descuentos conjuntos. Ofrecer un servicio de reparación de móviles para los clientes que no puedan llevar sus bicicletas al taller. Establezca un programa de recomendación que recompense a los clientes existentes por atraer nuevos negocios. Muestre reseñas y testimonios de clientes en su sitio web y plataformas de redes sociales. Use campañas publicitarias en línea dirigidas para llegar a clientes potenciales en su área local. Aproveche las plataformas de redes sociales para exhibir reparaciones completadas o dar consejos de mantenimiento a clientes y clientes potenciales. Espero que estas estrategias de marketing te sean útiles en la venta de tus servicios. Fulltech, lo más cool, de la mercadotecnia.